Hola, hoy les traigo un nuevo video, quiero agradecerles a todos por el apoyo que me dieron en el primer video de como tocar enamorado tuyo y hoy les traigo otra canción, esta vez del grupo de Ska Escape, que a mi me gusta mucho y la canción es sexo y religión a mi es una de mis canciones favoritas de escape la verdad y no vi videos que enseñen como tocarla, así que dije bueno pues hoy les voy a enseñar a tocar sexo y religión de escape para tocar esta canción, esta canción es más fácil que enamorado tuyo pero igual tiene, vamos a usar casi pura cejilla por lo que es Ska pero también podemos hacer como acordes abiertos de vez en cuando vamos a dividir la canción en dos pedazos ahorita para que sea más fácil recordarlos ¿vale? la primera parte por decirlo así, la parte en la que se cantan las estrofas vamos a usar el acorde de mi mayor mi mayor sol sostenido menor que es acá en el cuarto traste sin el dedo de en medio así sol sostenido menor do sostenido menor que es nada más uno abajo y con el de en medio así aquí en esta cuerita do sostenido menor y la ¿ok? esto es, yo prefiero tocarlo así porque en la guitarra acústica es como más cómodo ¿eh? tocarlo de y luego si mayor y la es fácil, estos son siete acordes nada más que se van a repetir mi sol sostenido menor do sostenido menor la mayor mi mayor otra vez si mayor y la mayor yo los toco así en la guitarra acústica pero en una guitarra bueno bueno si quieras tocarlos como se toca el ska que esas vamos a vamos que acentúas el pulso en medio de la cada ton de cada tiempo entonces vamos a irnos por cejilla para tocarlo como se supone debería como lo tocan ellos vamos vamos a irnos al séptimo traste en fa sol la y donde se toca así vamos a poner la mano en plan los tres dedos como haciendo un la mayor y con la cejilla para hacer un mi mayor esta cejilla vamos a nuestra mano derecha la vamos a hacer de abajo arriba abajo arriba taca 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 y con la izquierda nada más vamos a apretar vamos a apretar y aflojar para que mutee y suene para arriba para que se toque como se toca el ska entonces esta canción entonces haríamos el mismo mi mayor sol sostenido menor do sostenido menor y el la lo haríamos aquí en el sexto no en el quinto traste ok en lugar y el si mayor aquí sería cada día me revientan más las putas leyes religiosas su conducta moral su mejor remedio al si es la virginidad ay aquí perdón en el la mayor igual acá como les digo cada día me revientan más las putas leyes religiosas su conducta moral su mejor remedio al si es la virginidad ay es aquí perdón no la tengo muy bien ensayada últimamente porque ya tiene rato que no toco pero es en si mayor y la mayor ahora para la segunda parte en la que se pone a gritar ay 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 la van a vamos a usar cuatro acordes nada más el do mayor el sol mayor re mayor y la mayor igual esto se toca con quintas la quinta de acá sería estos dos dedos así este y este acá y sería ay 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 arriba de abajo arriba ay 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 y aquí disfruta de la vida ya follar que son dos días y que nadie te reprima rebelión contra la hipocresía está facilito esto ahora si no quieres hacerlo en quintas porque pues es como raro que lo toques en quintas si estás con una guitarra acústica acústica entonces vas a puedes tocarlo con acuerdos abiertos y aquí la mayor do mayor y si mayor y ya y es que no hay más ya toda la canción es eso se repite una y otra vez lo mismo pero es esa misma base igual en el estribillo ese aquí toca las mismas quintas la mayor do mayor si mayor nada más y si lo quieres tocar en cejilla pero sin hacer quintas tendrías que hacer el do mayor acá soy mayor acá re mayor acá y el la mayor acá también es así no sé si se alcanza pero o sea los tres dedos estos haciendo un la mayor por decirlo de algún modo haciendo el la mayor y con este la cejilla en do sol un traste adelante re y la y ya simple o sea no te compliques demasiado esa es toda la canción de sexo y religión está chida ya de ahí como les digo nada más vayan siguiendo para tocar ska recuerden que se acentúa el tiempo entre medias es decir que vas a rasgar ser así taca y un y dos y tres y cuatro y cinco y oh así se toca el ska y en cejilla en las quintas digo que lo van a tocar así todo con en cejillas en quintas vale se toca así y ya está es que es todo lo que hay que hacer es esto de la canción ya pues como les digo si tienen alguna canción que les gustaría que les enseñara a tocar pues díganme en los comentarios así como les digo agradezco mucho a todos ustedes los que estuvieron comentando en el video anterior es bueno saber que les gustó el video de enamorado tuyo y pues espero que este también les funcione les sirva de algo y si hay alguna canción que les gustase tocar o que no hay un tutorial aunque no sea de ska aunque no sea de rock aunque sea de lo que sea podamos buscar podemos intentar hacer algo vale cuando en esta misma canción de sexo y religión se me estaba olvidando cuando tocan el trombón y la trompeta es lo mismo lo mismo lo mismo de las estrofas como hace es lo mismo y les tocaría la cover pero no me acuerdo de los acuerdos no me acuerdo de la letra bien porque ya tiene rato que no la toco vale si eso es fácil ya está es que ya ya ha acabado el video ya nada más estoy rellenando 8 minutos de balde muchas gracias a todos por estar yendo y como les digo espero que les haya servido les sirva de algo esta canción y pues ya está ¿no? gracias se me cuidan un montón ah sí antes de que se me olvide cuando entra la canción hace dos acordes mi mayor y si mayor y ya está eso es todo y ahí sí te arrancas vale ya es todo ahora sí ya me despido y se me cuidan un montón chau